Dos individuos presuntamente relacionados con robos en establecimientos comerciales de Pachuca fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. En reportes distintos al 911 de emergencias, se informó sobre el robo de teléfonos celulares a empleados de cuatro negocios de las colonias Periodistas, Valle Dorado, Electricistas y San Javier, por lo que se implementó operativo. Con videovigilancia, el C-5I de Hidalgo y la Policía Estatal ubicaron el auto en el que se desplazaban las personas presuntamente relacionadas y con ello le dieron seguimiento. Fue en la carretera México-Pachuca que agentes estatales que se encontraban en un punto de control de reducción a la movilidad vehicular intervinieron la unidad y aseguraron a los tripulantes. Las dos personas que dijeron ser originarias de la Ciudad de México quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, junto con teléfonos móviles que se les aseguraron. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas. Denuncia Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.